Bueno, hay una falta de sensibilidad, pero también de conocimiento sobre el oficio noble del periodismo, porque hay cosas que son ofensivas, pero ellos piensan que no. Bueno, todo este machismo es sinónimo de atraso, no puede ser que en la W, pero tampoco es para que los censuren, yo ya no quiero hablar mal de algunos medios, porque no los vayan a quitar y me echen a mí la culpa, me echen la culpa de todos. Entonces, por favor a esta señora, ¿es mujer la que dijo eso? No, es un hombre. No, 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 que no lo vayan a quitar, o sea, por favor le pido a los dueños de la W, los dueños de la W son los del país de España y Francisco González, que es mi amigo, que no les diga nada, yo me enteré de eso, porque es una manifestación de mal gusto, pero no sólo de mal gusto, es una gran mentira, porque si fuese un asunto cierto, aunque fuese de mal gusto, pero aquí son las dos cosas, o sea, es una calumnia y además de mal gusto. Dicen que Rosa Isela, lo voy a decir porque va de secretaria de Gobernación porque cuidó a mis niños, imagínense, yo conocí a Rosa Isela cuando ella era reportera, primero de La Afición y luego de La Jornada, y nos conocimos porque ella era periodista y yo estaba en la oposición, en el 89 y me acompañaste después cuando el éxodo por la democracia, y como reportera, y pasa el tiempo y te invité a participar en el gobierno de la ciudad en el 2000. El 2000, sí. Entonces, ¿cuándo fue que fuiste niñera? Pues sí, solamente con empleado. Sí, pero de ese tipo de cosas, y además mentira y de mal gusto, de mal gusto. ¿Qué pienso de Rosa Isela? Bueno, sí, desde hace 24 años, bueno, 34, estábamos jovencitos, chamacos, nos conocemos, es una mujer excepcional, extraordinaria, con principios, con ideales, que viene de abajo. Ya lo comenté en una ocasión, hija de una maestra rural, nació en Xilitla, San Luis Potosí, ¿o no? Sí, señor. Ese lugar que es bellísimo, pueblo mágico, como otros pueblos, trabajadora, responsable, a mí me ha ayudado, muchísimo me ayudó en el gobierno de la ciudad, y ahora mucho, mucho, le tengo toda la confianza. y pues yo celebro que ella vaya a ser la secretaria de Gobernación. ¿Qué más puedo decir? ¿Quieres decir algo tú? No, señor. No. Saludar a las niñeras, ama. ¿Eh? Saludar a las niñeras no es en desdoro. Eso, sí, eso, pero no fue así, porque mis hijos pobres saben que estaban niñeras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!